Que se viene un descuento, lirica el flow al precio de uno Te regalo la actitud y el ingreso bruto Pongámonos precios y juguemos a ser Más valgo yo con violeta No valen lo que los marrones A mí me sintoniza a las 24.7 Tu canal no lo pone ni para ver la hora Y pasó lo que tuvo que pasar Señores, tiré mis peores niñas Y creíste que eran las mejores Temores a mis tambores con cultura No quiero saber Si te escupo todo lo que escribo Tendrías que pensar un poco más antes de hablar Es feo lo que puede pasar Si me toca empezar Comparemos letras que yo soy común Las bonitas andan con feas Para verse más bonitas aún Según lo que yo sé, lo tuyo es Te rompí la colita y no la que usas Para sujetarte el pelo Tengo tanto Que me siento tonto Cuando hablo de igual a igual contigo De pronto Se me ocurre tener lástima Lástima Ir más lejos Para qué si la diferencia es máxima Máxima Desconozco las rimas Cuando no tiene sentido Digo porque tu estilo en eso se destaca Sos un caso perdido Freno un poco en las curvas Que en tu chasis no lo soporta Yo no freno porque vuelo Tu cima Queda corta Brota adrenalina Tu sangre fría la mía Quema Fue por culpa de tu hermana Que no se fue después de la Cena Arriba esa autoestima Date cuenta que estoy vivo Conmigo podrás aprender lo que no tienes En esta ronda te dejaré ventaja Te doy el bombo y caja Solo con melodía Cada rima mía Hay gente que dice que soy mejor que Dios Pero se equivoca Si Somos iguales los dos Bueno Una oportunidad más Sigue el compás En esta la hacemos lento Para que me entiendas más No contiendas Un interludio No un tema Seguimos teniendo de sobra Eso Que 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 Ma Me olvidé de decirte Es necesario para hablar mal Ser un digno adversario Por el contrario Tu hablas Y no tienes nada En un río de mierda Tu barca lírica Está anclada Escucha la parrafada Para cada problema Hay una cuartada Y sé que duele Cuando disparo Hicimos esto Solamente Para que te quede claro Ah Sí De la mente Para que te quede claro Uff ¿Fue? Nada más real Está bueno Sí, sí, sí Escucha el idioma Último Bonus track ¿Sale? Sí, sí Antes de darle al stop Qué bien, qué bien, qué bien Queda así Pasa eso R Qué bueno Chau Terminó, boludo Fade out Fade out Fade out Que se acaba Chau, chau Nos vemos Bye bye